La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha informado en el Parlamento sobre las iniciativas y ayudas que ha puesto en marcha el gobierno andaluz para respaldar la agricultura, la ganadería y la pesca de Andalucía. Ha destacado que son actuaciones que pretenden mitigar las consecuencias de la guerra en Ucrania, el impacto de la pandemia, la sequía, los desequilibrios de precios en los productos agroalimentarios y la competencia desleal de las importaciones de terceros países. Como todo se ha agudizado, hemos ampliado el decreto de sequía y hemos multiplicado por siete ese decreto y tenemos ya en total 143 millones de euros que agradezco al Consejo de Gobierno para ponerlo a disposición de la sequía en Andalucía. Las obras del primer decreto ya están prácticamente finalizadas, por tanto, este verano, que se va a producir una situación complicada, vamos a tener aguas regeneradas, conducciones, actuaciones, aguas desaladas o el acceso y ahora comenzamos con otras infraestructuras. Por otra parte, la Junta destinará 42,6 millones de euros para la transformación integral y la modernización de invernaderos y aplicará otras ayudas para permitir el almacenamiento de agua. Hay una próxima convocatoria de ayudas dirigida a la posibilidad de la instalación de depósitos para el almacenamiento de agua o de abrevaderos, que también se ha publicado también en el decreto que se llevó, en el decreto ley que se llevó al Parlamento de Andalucía y que fue convalidado. Y adicionalmente también la estructura de las ayudas mínimas que en estos momentos se está desarrollando por parte de agricultura. Además, medidas de apoyo financiero, costes de intereses o avales de préstamos de apoyo financiero como consecuencia también de estas dificultades. La consejera ha destacado que el Gobierno ha conseguido destinar al sector acuícola y pesquero todas las ayudas disponibles. En total serán 15 millones de euros para impulsar el desarrollo sostenible de la pesca y de la acuicultura marina y continental en Andalucía. Entre esas medidas ha hecho hincapié en la exoneración de las tasas portuarias. Exención temporal de todas las tasas portuarias, no solo del pescado fresco, como ocurre en España, donde la exención se ha sido solamente en los puertos de interés del Estado para el pescado fresco y no, en este caso, como ha hecho Andalucía, para toda la actividad portuaria, lonjas y demás. Y además se pone un tiempo de tres meses, pero no tenemos ningún inconveniente en renovar esa exención si siguen las circunstancias actuales puestas de manifiesto. Por otro lado, la consejera ha solicitado al Estado la bajada del IRPF como medida complementaria para que los sectores andaluces puedan hacer frente a los costes de producción. Y ha reclamado la reprogramación de los fondos Next Generation para actuaciones que respalden a los agricultores, ganaderos y pescadores.